un demonio prieto ahora mismo debajo de tu pie y ese fue el espíritu que te quiso acusar y hacerte la guerra del infierno enviado, se acabó tu persecución mujer, esta fue la última persecución y yo te va a enseñar que en este proceso yo te hice fuerte, porque lo que te da mucha hambre y mucho sueño para tu descansar en mi el que descansa tiene cerebro y el que tiene cerebro tiene reino el que tiene reino, vio el cielo, así que no te tulbes que este es tu baño profético mi gente aquí no hay que ser tan profeta, no aquí no hay que ser tan profeta ni tener una revelación para saber quien es el demonio prieto que la hermana tiene bajo sus pies que es casualidad un demonio prieto no, pero entre negros no podemos llamar prieto tranquilo no es racismo miren para ponerlo en contexto acuérdense que el Gordi dijo que la hermana tenía las que le llegaban a la rodilla no sé cómo es la cosa cosa que indignó a mucho especialmente a mí yo sé que el Gordi es un paciente psiquiátrico y un paciente psiquiátrico que encontró la forma de vivir hablando psiquiatría en las redes sociales ahí se transforma no se transforma nadie lo hace a propósito eso es locura entonces en sus locuras habló mal de la hermana la hermana ya esto iba a pasar lo legal iban a demandar y se corrió tuvo que pedir disculpas sin estar transformado ahí pueden analizar que cuando él hace el video de que pide disculpas que yo no quise ni hacerlo ya no me da la gana hacerlo se ve que ya no está transformado se ve que ya no está transformado porque tiene miedo miedo que lo podían le podían le podían hacerle la vida cuadrito entonces debido a esto ahora llega este siervo y le está profetizando a la hermana que va a empezar su temporada y que ya no la van a perseguir más el evangelio de Juan el capítulo 16 versículo 33 el señor habló que tuviéramos paz porque en el mundo tendríamos aflicción pero que confiemos que él venció al mundo mientras que estemos en esta carne siempre alguien nos va a perseguir siempre alguien nos va a criticar siempre alguien va a estar en contra de nosotros es más te vas a buscar enemigos hasta por enseñar bien o enseñar mal y muchas veces la hermana como tiene tantos testimonios que no cuadran con la palabra de Dios porque yo lo dije no estoy de acuerdo con lo que el Gordi le dije pero ella dice cosas que tiene que acatarse porque no tan bien pero te van a seguir persiguiendo hermana lo del Gordi eso es el empiezo siempre te van a criticar hagas bien o hagas mal te van a criticar así que esa profecía que están dando y que se acabó que es mentira te van a seguir correteando ahora yo no tengo que decirle a usted quién es el demonio Prieto que tiene debajo de su pie no hay que ser muy profeta ni muy espiritual para saber que el demonio Prieto simbólicamente o literal es el Gordi esta gente me van a volver loco a mi señor padre amado Dios mío ayúdanos señor salimos del ángel ñato ahora el demonio Prieto y ahora que dije el ángel ñato aprovecho para decirle que el ángel estaba aquí en mi casa con el relajo con mi hija el ángel ñato ña 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 y tuve pesadilla toda la noche con el ángel ñato por eso que no quise hablar más del ángel ñato porque ese es otro bendito relajo ahora el demonio Prieto un ángel caído negro ahora tenemos que ver bíblicamente si los demonios también hay blanco y negro tienen melanismo ahora los demonios tanda de locos que no quise Gracias.